Víctor, mi amor, ¿por qué llevas tan caprisa? Mi amor, tengo que aprovechar que el vecino Kelvin siempre me encamina hasta el trabajo en su motor. Pero yo te preparé el desayuno antes de irte. Mi amor, solamente me voy a tomar el café. Se me hace tarde. Gracias. Buenos días, Kelvin. Pensé que te habías ido. ¿Cómo crees, hermano? Tú sabes que no sería capaz de dejarte botado sabiendo que vamos por la misma ruta. No te imaginas el favor que me haces. Es mucho lo que me ahorro en transporte. Tú sabes que no hay problema con eso. Mientras yo pueda hacerlo... Bueno, vámonos, que se nos hace tarde. Víctor, mi amor, ¿cómo te fue en tu día de trabajo? Me fue muy bien, amor. Hablé con el jefe de lo que te había comentado. ¿Y qué te dijo? Bueno, él no me va a poder aprobar el préstamo completo, pero sí lo suficiente para yo comprar un carro. Guau, mi amor, pero eso es una muy buena noticia. Sí, mi amor, desde que yo tenga ese dinero a mano, voy a salir a buscar ese carro que tanto quiero. Sí, así se te hará más fácil ir al trabajo y podamos pasear los fines de esta semana. Sí, mi amor, así es. Así voy a dejar de estar pidiéndole favores a los vecinos. Bueno, ven, vamos. Hay que celebrarlo. Buenos días, Víctor, hermano. Me voy a dejar de estarse la vida entera trabajando a cuesta de nada. Tú tienes toda la razón, pero está de más decirlo que mi motor sigue la orden para ti. Sí, está bien. Gracias. Este piensa que yo me voy a montar en este disparate de motor porque yo compré mi carro. Buenas tardes, Kelvin. ¿Cómo estás? Muy bien, vecina. Qué bueno. Vecina, una pregunta. ¿Dónde está Víctor Metido, que hace mucho tiempo que no sé nada de él? Desde que mi esposo se compró el carro, él no para por aquí, por el barrio. Entiendo. Por lo general, siempre nos veían a toda la mañana cuando yo lo encaminaba a su trabajo. Sí, lo que pasa es que él ahora se va en su carro. Bueno, démele saludos, dígale que se deje ver. Está bien, yo le diré el mensaje. Está bien. Qué extraño es Kelvin. No tuvo ni la gentileza de cuando él compró su carro, ni siquiera de presentármelo. Mi amor, hoy tenemos que salir a celebrar. Mi amor, ¿y por qué tanta felicidad? La próxima semana van a hacer los ascensos en la oficina y extraoficialmente me dijeron que yo salgo en esa lista. Wow, mi amor, pero eso es una muy buena noticia. Sí, mi amor, yo he trabajado muy duro para conseguir un buen puesto en esa empresa. Ya verás, mi amor, que Dios mediante ese puesto será tuyo. Mi amor, cuando me den el ascenso, nos vamos a mudar de este barrio para darnos la buena vida que nos merecemos. Mira, mi amor, esta tarde yo vi a Kelvin y me preguntó por ti y me dijo que te dejara ver. Ese pobre tón si rinde. ¿Qué quiere ese tipo ahora? Mi amor, ¿y por qué tú hablas así de Kelvin? Porque él bastante que te ayudó cuando tú no tenías carro. Sí, pero eso era antes. Ese tipo que busca su sitio. Déjame hacerse ser agradecido con las personas que nos tienen la mano en un momento que más lo necesitamos. Nancy, una pregunta. ¿Tú eres mi esposa o la defensora de Kelvin? Yo no soy la defensora de Kelvin, pero es que a ti no me gusta tu actitud. Fueron muchas las veces que él te llevó en su motor cuando tú no tenías ni para el pasaje. Sí, pero ya, dejemos de discutir por cosas sin importancia. Kelvin, que busque su puesto. Al que verdaderamente yo tengo que agradecerle es a mi jefe, el señor Martín, que me prestó dinero para yo comprar mi carro. Está bien. ¡Víctor, hermano! ¡Víctor! ¿Qué raro? ¿Será que no me escuchó? ¿Mi jefe? Aló, jefe. Víctor, para recordarle su puntualidad en la reunión de mañana. Sí, claro, mi jefe. Por eso no se preocupe. Yo seré el primero en llegar. Lo espero mañana en la empresa. De esta reunión depende todo. Sí, está bien, jefe. Que pase feliz resto de la tarde. Mi amor, ¿qué te dijeron? Mi amor, mañana es el gran día. Ay, mi amor, muchas felicidades. Ya pronto vas a lograr lo que tanto has querido. Sí, mi amor. ¿Sabes qué? Yo tengo un dinero aquí. Vamos a cambiarnos para salir a celebrar. Vamos. Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y yo que no tengo dinero para pedir un taxi, ya que gasté todo el dinero anoche en fiesta. Y este carro no quiere encender. Buenos días, jefe. Víctor, ¿se puede saber dónde usted anda? Jefe, se me ha presentado un inconveniente y se me ha hecho imposible llegar a la empresa. Mi carro se dañó y no quiere encender. Ayer me tomé la molestia de avisarte para que no me hiciera quedar mal con los accionistas de la empresa. Y mira ahora lo que me hiciste. Sí, jefe, pero entiéndame. No es mi intención. Mire, Víctor, le daré 15 minutos para que llegue a la empresa o si no olvide hacer el puesto. ¡Kelvin! 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 Dime, Víctor. Pana, qué bueno que estás pasando por aquí. Tengo una situación y necesito que me lleves a mi trabajo. Víctor, yo no pienso llevarte a ningún lado. Pero, ¿por qué no, Kelvin? Acabo de que te olvide lo que tú me hiciste la semana pasada. Víctor, mi pana, ya me ha repuesto a comprar una pieza que se me dañó el motor. Bueno, mi pana, usted está muy equivocado si usted piensa que se va a montar en mi carro. Es increíble. Yo nunca me rehusé a ayudarte cuantas veces tú me necesitabas en mi motor. Pero, ¿cómo tú vas a comprar ese trapo de motor con mi carro? Siga su camino. Valle, valle. Vamos a sacar cachas de ahí. ¡Kelvin, mi hermano! Lamento mucho la forma que te traté ese día. Tengo algo para decirte. En la vida no solo se le necesita una sola vez. ¡Kelvin, mi hermano! Vamos a olvidar de ese malentendido. Si no llego a la empresa a tiempo, voy a perder mi ascenso. Busca la manera de cómo llegar porque yo no pienso montante jamás en mi motor. ¡Kelvin, por favor, no me haga eso! Te daré un consejo, Víctor. En la vida no se puede ser tan malagradecido. Porque la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe si volveremos a necesitar a esa persona a la que nosotros rechazamos y humillamos sin necesidad. ¡Wow, Dios mío! Voy a perder la oportunidad de mi ascenso.